¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Diegok y tú eres el séptimo RBD. ¡Rebeldes de todo el mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al séptimo Rebelde. Yo soy Diegok y hoy te doy la bienvenida a este, el cual es el primer video del 2022. Y te quiero desear un feliz año nuevo. Espero que este 2022 te traiga mucho amor, mucha paz, mucha salud, mucho dinero. Por ahí también, ¿por qué no? Alguna sorpresita de RBD. Podría ser un tour, quién sabe. Pero ojalá que este año por fin se nos cumpla. Y espero que este 2022 sigamos creando, sigamos subiendo videos aquí en el séptimo Rebelde. Y sobre todo sigamos haciendo que esta gran comunidad del séptimo Rebelde aquí en YouTube siga creciendo. De verdad, muchísimas gracias a los que me acompañaron en este 2021 y los que seguirán en este 2022. Y también los que se unirán, pues bienvenidos. Y como viste en el título del video que ha de estar por aquí o por aquí abajo, dependiendo de dónde estés viendo este video, pues hoy te traigo los 10 momentos más RBD que tuvimos en el 2021. Así es, hoy haremos un recorrido por esos 10 momentos que como fans de RBD nos aceleraron el corazón, nos hicieron sentir bonito, nos dieron nueva música, nuevas sorpresas en este 2021. Así que acompáñame en este recorrido donde recordaremos los 10 momentos más RBDs del 2021. Vamos a iniciar. Número 1. Lanzamientos de sencillos del Cero Parecer 2020. Rebeldes, como todos nosotros sabemos, el 26 de diciembre del 2020 se llevó a cabo este concierto tributo a RBD en el cual Mike Perroni, Cristian Chávez, Christopher Uckerman y Anaí cantaron los mayores éxitos musicales de RBD. Pues bueno, este 2021 tuvimos el lanzamiento de 5 sencillos que fueron el resultado de este material que también meses más adelante vimos ya materializado en plataformas digitales. Y pues fue muy padre la verdad porque hace tiempo que los fans de RBD no teníamos lanzamientos de sencillos de nuestro grupo favorito en radios, en plataformas. Bueno, en 2020 tuvimos siempre estado aquí, pero antes de siempre estado aquí, creo que el último lanzamiento de un sencillo oficial de RBD que tuvimos fue pues para olvidarte de mí en el 2009. El 4 de febrero del 2021 se estrenó Siempre He Estado Aquí Versión en Vivo. Un mes después, el 4 de marzo, se estrenó Sálvame con un nuevo fondo detrás de Anaí. Y también este mismo mes, pero el 28, el 28 de marzo, se estrenó Tu Amor con un nuevo visual, la verdad bastante bonito, de esta canción que interpretó Cristian Chávez. Un mes después, el 29 de abril, se estrenó Inalcanzable, también para contrarrestar un poquito todo el escándalo que hubo con la transmisión del concierto Cero Parecer 2021 en Televisa. Y también, pues bueno, el 20 de mayo del 2021 tuvimos el estreno del último sencillo de este disco que fue Empezar desde Cero. Y también creo que es un buen momento para recordar que de hecho, creo que el primer video oficial que subieron de este concierto al canal de YouTube de RBD, pues fue Bésame Sin Miedo, porque de hecho, Bésame Sin Miedo para muchos fans fue el mejor número que presentaron los RBDs en este concierto virtual. A muchos les gustó. Y pues RBD subió oficialmente a su canal de YouTube el video de Bésame Sin Miedo. Todos pensamos que iba a ser el primer sencillo, que iba a ser la canción que iban a promocionar, pero nos llevamos la sorpresa de que días o horas después de que se subió este video, pues fue removido del canal oficial de YouTube de RBD. Y pues nos quedamos sin Bésame Sin Miedo, que la verdad, si me preguntan a mí, creo que hubiera sido un gran sencillo para poder presentar este material discográfico. Número 2. Poncho Herrera menciona y agradece a RBD. Poncho Herrera fue uno de los grandes ausentes de este concierto virtual Cero Parecer y también Poncho ha dejado muy en claro en varias ocasiones que no tiene interés de volver a cantar, de volver a pararse en un escenario ni con RBD, ni como solista, ni de ninguna otra forma que no sea actuando. Sin embargo, en este año Poncho Herrera también mencionó y agradeció a RBD a este proyecto y también dijo que le había aparecido el concierto virtual que ofrecieron cuatro de sus compañeros. Para todos esos fans ubicaditos que dicen que Poncho es un malagradecido y que le tiran hate por no querer participar en el concierto virtual, pues Poncho dejó muy en claro en una entrevista para el Canal 11 que él estaba muy agradecido con lo que fue RBD en su vida. Poncho dijo que fue un proceso y un proyecto muy lindo y también que fue maravilloso poder conectar con tantas culturas y con tantos jóvenes alrededor del mundo. Fue un proceso y un proyecto muy lindo y fue una experiencia maravillosa el haber viajado a tantos lados, el haber conocido tantas culturas, el haber conectado con tantos jóvenes que al final de cuentas las inquietudes y las necesidades de los jóvenes eran exactamente las mismas. Poncho dijo que RBD fue un proyecto muy importante en su carrera. Creo que mi voz suena más fuerte en otros escenarios, pero eso no deja, ese proyecto específicamente no deja de ser y no algo muy importante para mí. Asimismo, Alfonso también dio una entrevista al presentador silvestre López Portillo y dijo que estuvo con su familia en primera fila disfrutando de este concierto que ofrecieron cuatro de sus compañeros de RBD. Y ellos me van a apoyar incondicionalmente y siempre me han apoyado incondicionalmente de la misma forma que yo siempre los apoyaré incondicionalmente. Entonces hay un entendimiento, hay un entendimiento que está ahí. Y ahí estuvimos en primera fila viéndolos con toda la familia, fue algo muy lindo. No sé si ustedes se acuerden que Guillermo Rosas nos dijo que este concierto virtual del 26 de diciembre únicamente lo íbamos a poder ver ese día, que no lo iban a retransmitir, que no lo ibas a poder guardar, que no lo ibas a encontrar en ningún otro lado y la verdad es que todo fueron mentiras, mentiras, mentiras. Y es que Televisa anunció para el mes de marzo la retransmisión de este concierto en su programación y la verdad es que la publicidad para este concierto por parte de Televisa fue bastante buena. Tuvías por todos lados que estaban anunciando este concierto en todos los programas del Canal de las Estrellas. Los presentadores, los conductores anunciaban este evento como el gran evento del año y también anunciaban un especial con algunos actores de la telenovela. Con Angelic luego hacíamos travesuras, o sea, de verdad que fue un proyecto fuera de cámaras mucho más enriquecedor que dentro de cámaras. El 28 de marzo del 2021 se transmitió este concierto en el Canal de las Estrellas y la verdad es que fue muy emocionante. Bueno, por ejemplo, para mí fue como regresar al pasado, a esos tiempos, a esos años en los que RBD era pues el máximo producto de Televisa y que lo ponían en los horarios estelares, que lo ponían en todos lados y fue como regresar a esos tiempos y también ver el especial con estos actores de la telenovela contando muchas anécdotas, muchas historias de sus tiempos cuando estaban en Rebelde. Creo que fue un regalo bastante bonito también al corazón de todos esos que somos fans, aparte de RBD, también de la telenovela Rebelde. De acuerdo que siempre llegaban visitas de no sé quién a ver cómo grabábamos. Ahora vámonos con lo bueno, lo malo y lo bonito de esta retransmisión. Primero lo bueno, lo bueno sin duda fueron los nuevos fondos, los nuevos visuales que tuvo esta retransmisión que presentó Televisa ya que los fondos originales del concierto cero parecer que vimos en el 2020, la verdad estaban bastante feitos. Y algo que también me pareció muy bueno de esta retransmisión fueron las entrevistas a los actores y actrices que formaron parte de la telenovela Rebelde. Mis favoritas sin duda fueron Jack Duarte, Leticia Perdigón y Angelique Boyer. Lo malo. Bueno, ¿qué digo lo malo? Lo que estuvo de la fregada por parte de Televisa es que hayan cortado la presentación de Inalcanzable de Christopher Uckerman de esta retransmisión. Y obviamente muchos fans de RBD saltamos cuando nos dimos cuenta de esto y empezamos a tuitearle bastante a Televisa. Incluso Guillermo Rosas y la mamá de Christopher Uckerman también se mostraron bastante molestos. Y dentro de todo esto malo, lo bonito también fue que Anaí y Christian Chávez salieron a la defensa de Christopher Uckerman a apoyarlo y a decir que su presentación en este concierto había sido maravillosa. De este concierto que pronto van a poder verlo en otras plataformas digitales también. Lo van a poder ver completo. No sé por qué habrá estado incompleto en esta versión, pero bueno, va a estar completo en las próximas versiones. Número 4. Jack Duarte inicia rumores de una gira de RBD. Rebeldes, si alguien le de una disculpa de este año que acaba de pasar, sin duda es a Jack Duarte. Y es que de verdad, perdóname Jack, porque yo al inicio no creí nada de lo que dijiste cuando declaraste que efectivamente RBD estaba planeando un concierto en Brasil. Y la verdad creo que también muchos fans como que te tacharon de loco, pero después nos dimos cuenta de que Jack Duarte realmente nos estaba diciendo la verdad de que había planes de una gira con RBD. En entrevista con Douglas Nobre, Jack Duarte, quien interpretó a Tomás Goicolea en Rebelde, confesó que RBD planeaba un concierto en Brasil para el 2022. Al principio, como les digo, no le creímos, pero luego salió uno de los empresarios más importantes de Brasil, de Live Nation, a confirmar esta noticia. Y la verdad es que recordar esto que dijo Jack me llena de muchísima emoción. Fue uno de los momentos yo creo que más alegres para nosotros como fans en este 2021, porque cuando Jack salió a decir esto en una entrevista, pues todas las redes sociales de fans de RBD obviamente colapsaron. muchos no sabíamos qué pensar, algunos le creían, algunos no, pero definitivamente Jack nos dio uno de los mejores momentos al adelantarnos lo que estaba planeando RBD. Ah, pero ya lo están haciendo. ¿Y van a ir a Brasil? ¿Cómo? Eso no lo debería estar diciendo yo, pero a mí no me han dicho que no lo puedo decir. Este, que RBD está planeando hacer un concierto en Brasil. Y también en entrevista con Douglas Nobre, Zoraida Gómez, quien interpretó a José Luján en Rebelde, confirmó que entre los planes de algunos actores de la telenovela Rebelde, estaban a acompañar a RBD a sus conciertos para hacer algún tipo de convivencias con los fans. ¿Será que este plan sigue todavía en pie y que si RBD hace una gira, tendremos también convivencia con algunos de los actores de Rebelde? Número 5, lanzamiento en plataformas digitales del disco Cero Parecer de RBD. Y amigos, amigas, esto sin duda fue un evento muy importante tanto para RBD como para nosotros que somos fans. Y es que después de 12 años de no tener material nuevo de RBD, por fin tuvimos el lanzamiento, la venta de un nuevo disco, aunque fuera solamente en plataformas digitales de RBD. El 10 de junio del 2021, el disco Cero Parecer en Vivo de RBD fue lanzado en plataformas digitales con una portada bastante minimalista que quizás a algunos fans les gustó, a algunos fans no les gustó. Y aunque tuvimos la declaración de que Cristian Chávez dijo que tendríamos la versión también en físico de este disco, hasta el día de hoy todavía no la tenemos y la verdad yo dudo mucho que la tengamos. Así que, Guillermo Rosas, ¿qué pasó, papi? Ponte pilas. Lo que sí es que próximamente se estará lanzando el disco de este tributo que se hizo y también se estará lanzando en plataformas digitales. Y también, pausa rebelde, se me olvidó decirles que aquí en este video les voy a estar dejando el link de cada uno de los videos donde hablamos de estas noticias que estamos recordando hoy en este video. Por si quieres ir a ver los videos más a fondo, más completos, con más información, pues por aquí también te los voy a dejar. Número 6. RBD gana premios. Este año confirmamos que efectivamente RBD es uno de los grupos más importantes porque a pesar de que ya no están juntos como grupo, siguen ganando premios y por algo son la banda más premiada a nivel mundial. Y justo este año, el 15 de abril, se llevaron a cabo los Latin American Music Awards en donde RBD fue nominado a concierto virtual del año por el Cero Parecer 2020 en donde ganaron esta categoría y Cristian Chávez fue el encargado de recoger este premio a nombre de sus otros compañeros. Y nada más dime, ¿este concierto virtual algún día va a ser en la vida real? We hope so. Y este premio la verdad es que también es de ustedes que son fans de RBD porque ustedes fueron los que estuvieron votando para que RBD pudiera ser ganador de este concierto virtual. Y también otro premio que ustedes decidieron fue en los premios MTV Miao 2021 aquí en México donde RBD se convirtieron en los ganadores por Bomba Viral del Año gracias también a este concierto que ofrecieron en el 2020. Bomba Viral y el reencuentro de RBD Y además de estos dos premios que se llevó RBD nosotros como fandom también estuvimos nominados en los premios MTV Miao de Brasil sin embargo no ganamos. Número 7 Dulce María, Cristian, Christopher y Maite confirmando planes de gira de RBD Pues sí, yo creo que este momento sin duda es de los más emocionantes o el más emocionante de este 2021 y es que a partir del segundo semestre del 2021 y después de que Jack Duarte y este empresario dijeran que efectivamente hay planes de una gira de RBD los integrantes de RBD comenzaron a darnos información de que sí, estaban preparando estaban planeando algo juntos más específico, una gira. Primero Cristian Chávez dijo en entrevista que RBD y Rebelde estaban planeando algo grande para el 2022 y que Dulce María formaría parte de estos nuevos planes. Rebelde y RBD ven ven con todo próximamente para vocês así que fiquen preparados. Después de estas declaraciones también Christopher Bucherman dijo en entrevista promocionando su nuevo sencillo Heal Together que la gira de RBD podría abarcar varios países como lo son Brasil, México, España, Chile entre otros. Hasta ahorita pues seremos 5 ¿no? Seremos 5 los que vamos a estar y pues la idea sería poder tener tal vez una gira de 2 meses aproximadamente. Por otro lado Dulce María confirmó que efectivamente ya había sido invitada a formar parte de esta gira con RBD y aunque todavía no sabían si se llevaría a cabo o no Dulce dijo que le encantaría poder hacer algo con sus compañeros de RBD. Me encantaría hacer algo con ellos y obviamente también para toda la gente que siempre está fiel esperándonos y todo y me encantaría. Una gira como tal no lo sé porque no sabemos cómo está el mundo. Y también nuestra guapísima Maite Perroni no descartó la posibilidad de hacer una gira y de juntarse con los RBDs. ¿Qué si viene esa gira de Rebelde que hemos escuchado para el 2022? Pues ojalá ojalá que sí a mí me encantaría que pudiéramos llevarla a cabo que pudiéramos hacerla. Y por ahí algunos medios de comunicación empezaron a sacar el chisme de que supuestamente Poncho ya había sido convencido de participar en algunos conciertos de esta gira aunque hasta el día de hoy los únicos integrantes de RBD que no han mencionado nada que no han dicho nada de estos supuestos planes de gira con RBD son Poncho Herrera y Anahí Número 8 Anahí cantando Nuestro Amor con Moderato Ya casi finalizando el año uno de los integrantes de esta banda Moderato confirmó que ellos habían sido elegidos por Universal Music para hacer un disco tributo a la música de RBD y supuestamente este disco tributo a RBD iba a salir a la venta en diciembre del 2021 aunque como pueden ver pues no ha salido pero pues ya también es algo normal ya es algo normal que a nosotros como fans de RBD nos dejen esperando pero pues ya estamos acostumbrados pero rebeldes eso no es lo importante aquí lo importante aquí es que nuestra queridísima nuestra adorada Anahí fue la encargada de cantar junto a Moderato el primer sencillo de este disco el cual es Nuestro Amor y aunque también nos prometieron que el video oficial de este sencillo saldría antes de que acabara el año pues tampoco lo hemos tenido todavía pero esperemos que ese video salga porque la verdad es que Anahí se ve preciosa se ve diosa como siempre en ese video Número 9 reencuentro entre Maite Perroni y Cristian Chaves a finales del mes de octubre Cristian Chaves y Maite Perroni compartieron una foto junto a Guillermo Rosas mientras Maite se encontraba promocionando sus nuevos proyectos y aunque no sabemos si esta fotografía era simplemente una salida entre amigos o algo que tenía que ver con RBD lo que si sabemos es que este fue el único reencuentro que tuvimos en este año entre dos integrantes de RBD entonces gracias a Maite y a Cristian por darnos una foto en este 2021 y antes de acabar con este conteo vámonos con un extra y este extra le corresponde a Rebelde Netflix y es que desde el año 2020 sabíamos y empezamos a escuchar rumores de que posiblemente vendría una serie nueva de Rebelde hecha por esta plataforma tan grande de streaming la cual es Netflix pero fue en este año donde por fin empezamos a conocer más información sobre esta serie la cual recuerda que se estrena este 5 de enero del 2022 este año Netflix por fin nos presentó al elenco de esta nueva serie nos presentó un poquito de los trailers de los avances de los teasers de lo que vamos a ver en esta serie y supimos que esta no es un remake sino que se trata de una continuación de Rebelde 2004 México y como supimos que esta era una continuación de Rebelde 2004 bueno porque supimos que la nueva directora de la Elite Way School era Selena Ferrer y que también tendríamos la participación de Pilar Gandía además del regreso de la logia y de un homenaje muy especial a los integrantes de RBD que ya conocemos y el momento más RBD que tuvimos este 2021 hablando de Rebelde Netflix fue cuando Cristian Chávez salió a la defensa de la generación RBD después de las desafortunadas declaraciones que dio Sergio Mayer Mori si estoy haciendo el proyecto si estoy haciendo RBD si las tengo que cantar porque las tengo que cantar por contrato pero odio RBD es la realidad no me gustan las canciones nunca vi el coso este oigan que triste decir que odias algo que tantos amamos número 10 las interacciones entre los RBD y como todos los años no podían faltar las interacciones entre nuestros RBD en redes sociales que si se felicitaron por sus cumpleaños que si por algún nuevo proyecto que si se dieron like que si se mencionaron en sus historias que si recordaron tiempos juntos pues aquí tenemos algunas de las interacciones que hubo este año entre los integrantes de RBD y mis queridos rebeldes así finalizamos los 10 momentos más RBD del 2021 yo espero que en 2022 sigamos teniendo más momentos de nuestros integrantes de RBD ojalá que estos momentos sean arriba de un escenario ojalá que así sea hay que seguir creyendo seguir soñando pero sobre todo recuerden que también es importante que se sigan cuidando y también que sigamos apoyando a nuestros RBD en sus proyectos yo este año pues seguiré aquí si tú me lo permites si me sigues apoyando en este canal y espero que este año tengamos más videos más noticias más cosas interesantes en este canal de verdad muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad del séptimo rebelde yo te vuelvo a desear un feliz 2022 te mando un abrazo muy grande hasta donde estés y recuerda que yo soy Diego y tú eres el séptimo RBD ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho!